Salí de mi casa con idea de trabajar por un largo tiempo yo iba ausente de Colombia yo de esta salida tengo mucho que contar porque estuve enfermo casi muerto y de limona yo de esta salida tengo mucho que contar porque estuve enfermo casi muerto y de limona todos comentaban la gira de Juan Tuirán porque su región la estaba dejando sola ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! el sentimiento que estoy solito en la vida ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Gracias por ver el video.